...estoy en el observatorio de Albañá, en la provincia de Girona. Este observatorio dispone del mayor telescopio de la provincia... ...y próximamente, el día 1 de julio, se inaugurará. Una de las particularidades que tiene este observatorio... ...además de poseer este gran telescopio, es que se puede controlar remotamente. Ahora estamos realizando unas observaciones de Venus... ...pero como ya se está haciendo de día, el director del observatorio, Pere Guerra... ...que tengo aquí a mi lado, va a proceder al cierre de la cúpula. Este telescopio y observatorios son remotos significa que se pueden controlar... ...a través de internet, por ejemplo, como un portátil... ...como el que tiene Pere Guerra en estos momentos... ...pero esto nos da la opción de también poder controlarlo cualquier... ...telescopio que tenga estas características desde cualquier lugar del mundo. Se podría, por ejemplo, realizar observaciones, si estuviera aquí en un lado... ...en Tenerife, con telescopios también remotos, o viceversa... ...si en Tenerife hiciera mal tiempo, conectarse con el observatorio de Albañá... ...si hiciera buen tiempo aquí. El proyecto de Galáctica consiste en dar unas órdenes... ...para que vaya realizando trozos del cielo con una cierta área de superposición... ...un solatamiento suficientemente para que posteriormente... ...el software reconozca estas zonas y pueda enlazar las imágenes... ...para crear un gran panorama que formará parte de Galáctica... ...que es el gran panorama, el gran gigapán de toda la Vía Láctea.